Viajamos, conocemos personas diferentes, que vienen de contextos diferentes, quién sabe, por allí tienen opiniones completamente diferentes a las nuestras y cómo reaccionar, Nacho, cómo interactuar con personas que son tan diferentes a nosotros. Hoy vamos a hablar de eso en el programa. Exactamente, un mundo tan globalizado donde podemos interactuar tantas ideas, podemos conocer lugares y movernos de nuestra casa. La verdad, increíble, vamos a estar hablando de esto. En relación al respeto de las ideas con el otro, cómo manejarlo, la libertad de expresión, aquí en Conexión, quédate porque ya comenzamos. Y así comenzamos otro programa de Conexión, un programón, como quien diría, tenemos en el día de hoy, porque la verdad, tenemos invitados de lujos, tenemos muy buena música y vamos a tener una muy, pero muy buena conversación o debate, tal vez se pueda llegar más a algún debate que otro que se ponga interesante, siempre con respeto, ¿no? Por sobre todas las cosas. Claro, y de eso vamos a hablar justamente en el programa. Exactamente. Quiero compartir las redes sociales porque vos sos parte aquí, tú eres parte del programa facebook.com barra conexión NT. También nos puedes seguir a través del Instagram, donde ponemos los posteos, ahí tenemos posteos para todos los días, para levantarte el ánimo, para darte buenos días, para todo. Ahí en arroba conexión NT también puedes tener en Instagram y en YouTube, en nuestro canal también puedes ver los programas donde tú quieras, a la hora que quieras y compartirlos con todos, todos tus amigos. Así que no te pierdas, las redes sociales van a seguir apareciendo en pantalla durante todo el programa. Exactamente, y no esperes mucho tiempo, aprovecha que estás allí en casa, sé que estás ahí sentado, quien sabe, en frente de la compu, mirando el programa, tenés el celular en mano, aprovecha allí, entra a las redes sociales y ya le das el like, así para no olvidarte, para no dejarlo para después. Como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar acerca de justamente esas interacciones con personas que pensan diferente, no solamente por la fácil movilidad, sino también incluso, ¿no? Porque cada vez tenemos más personas con capacidades, independencia de pensamiento, posturas quizás más extremas, más polarizadas, más diferentes, y van surgiendo cada vez más oportunidades de esa interacción justamente con personas que vienen de, como decíamos, contextos completamente diferentes o que tienen una postura completamente diferente. Puede ser política, puede ser deportiva, puede ser religiosa. Vamos a hablar un poco de eso en el programa de hoy, quédate allí conectado con nosotros, porque como decíamos, tenemos invitados de lujo aquí en el programa, trajimos Libertad Sin Límites, un poquito para este lado, porque queríamos analizar justamente la situación y sabemos que ustedes lo hacen muy bien, así que estamos felices de tenerlos aquí. Y me alegra mucho de que podamos juntar dos programas ahora, tenemos al productor, tenemos a la presentadora, y tenemos al equipo completo, y tú eres bienvenida a Libertad Sin Límites. Gracias, gracias. Ya me estaba sintiendo como que dejaba de lado. No sé si es Libertad o Conexión, pero bueno. Qué bueno, gracias Gia, gracias Nacho por la invitación. Aquí estamos listos para poder dialogar sobre este importantísimo tema, mucho más en nuestro tiempo, en la actualidad en la cual estamos viviendo, donde siempre existen esos choques culturales, nacionalistas, y diferentes puntos de vista que a veces nos dividen y nos impiden vivir como hermanos. Pero qué bueno es que estemos listos para poder hablar este tema. Perfecto. Y Carola, preparada. Contentísima. Es primera vez. Primera vez. Me invita a la conexión. Vamos a tener que hacerlo más veces. Uno no sé si fue la primera vez que por las dudas resalta eso. Gia, Nacho y a los amigos contentas de participar en el programa. Estamos contentos. Carola también una gran viajante por Sudamérica. Conoces ahí la realidad de varios países, sin duda, nos vas a poder ayudar bastante también con tu opinión. Y sabes que en todos los programas también nos gusta traerte buena música. Hoy tenemos un invitado muy especial, Felipe Valente. Voy a hablar en español el nombre. Felipe Valente en portugués. Pero Felipe Valente en español. ¿Te gusta cómo suena tu nombre en español? Yo me gusta de música y como todo músico, yo soy muy apegado a lo que escucho. Entonces, yo me gusta mucho de escuchar idiomas diferentes, gente hablando. ¿Vos hablando conseguimos entender bien? Muy bien. Estamos perfectos. Entonces, nos entendemos. En otros idiomas sería un poco más complicado. Probablemente. Estamos contentos de tenerte aquí, Felipe. Va a ser un privilegio, un placer escuchar buena música bien en el programa. Pero ahora entrando ya al tema, porque ustedes saben que aquí el tiempo apremia y siempre se nos pasa muy rápido. Estamos hablando justamente de esas diferencias y quizás quería introducir con Carola. Ya que dijimos, Carola, tú viajas por Sudamérica, conoces también varias realidades. También tienes quizás oportunidades de estar en contacto con gente de una cultura completamente diferente a la tuya. Aclarando que aquí estamos bastante variados. Está bueno. Está Bolivia, Perú, Brasil, Argentina. Yo te iba a decir que ya acá, mira la diferencia que tenemos, ¿no? Y de entrada, yo creo que aquí podríamos hacer varios programas solo de que cada uno contara su historia de cómo fue llegar a un país totalmente desconocido. Nacho, yo creo que es el último, ¿no? Que llegó. Idioma diferente. Yo creo que tenemos anécdotas. Joel llegó también hace poco. Pero bueno, tenemos aquí una diversidad interesante, ¿no? Países, culturas. Y ya entrando a lo que tú comentas, Gia, es interesante hoy analizar esa diferencia. Y me pareció muy interesante el título que ustedes le pusieron. ¿Cómo convivir con todas esas diferencias? Y no es fácil. Nosotros lo vemos eso cuando nos subimos a un avión y yo, tú decías, a mí me toca viajar muchísimo, principalmente a los países hispanos donde tenemos otros centros de producción. Y es interesante. A mí me encanta ya desde el aeropuerto ver esas diferencias. Pero es interesante ponernos a pensar cómo realmente convivir con esas diferencias. Y yo creo, y no sé si ustedes coinciden conmigo, que hoy vivimos en una época de poca tolerancia, lamentablemente, con esas diferencias. Yo creo que en lugar de enriquecernos, porque cuando hablamos de diferencias, yo creo que las diferencias no tienen que dividir, tienen que sumar, tendrían. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que vemos hoy en nuestros días? Nos ponemos a la defensiva. Poca tolerancia, poca empatía, prejuicios, porque somos prejuiciosos. El hecho de ya sentirme cerca de alguien diferente o que tiene una cultura diferente, que habla diferente que yo, que piensa diferente, ya si vamos un poquito más a fondo, cuestión de ideología, de pensamiento. Todos somos seres humanos libres para pensar, para actuar, para sentir. Y qué bueno sería enriquecernos. Pero hay que admitir, no es así. Yo creo que vivimos en una época de muy poca tolerancia, de muy poca aceptación con esas diferencias. Como para introducirnos al tema. Ahora es interesante lo que dices, Carola. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que nosotros vivimos en una época donde el mundo, cuando hay una palabra que nos gusta siempre, vivimos en un mundo globalizado. Y cuando yo hablo, cuando busco el concepto de un mundo globalizado, encuentro dos palabras. Dicen que globalización es la integración mundial donde todo nos permite estar interconectados. Ahora, ¿qué cosa hace que podamos estar interconectados? Política, economía, comercio. Ahora, fíjense, si se dan cuenta, estamos hablando de políticas, de comunicaciones, pero no de personas. Y eso es lo triste, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos estamos interconectando entre países? Ah, bueno, la comunicación rompió las fronteras, las comunicaciones rompieron las fronteras, las políticas, el comercio. Vivimos en una aldea global, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Más, no hemos aprendido en este mundo globalizado a poder convivir con esas diferencias. Como decía Martin Luther King, ¿no? Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Y ahí está nuestro problema, por el cual hay tanta diferencia entre uno y otro. Es interesante. ¿Quiere uno? Perdón. Dale nomás, dale nomás. No, ahora uno se pone a pensar que estuvieron ustedes diciendo varios aspectos, situaciones, tal vez en la experiencia que cada uno puede llegar a vivir, cuando viaja y demás. Ahora, ¿dónde creen ustedes que ven, tal vez, que hay mayor problema o poco tolerancia dentro de los temas estos que estamos hablando, de la globalización, ya sea religión, política, la tecnología, en lo que sea? ¿Dónde ustedes ven este punto para mí, como dijo el pastor, es como que no hemos todavía aprendido a convivir? Yo creo, bueno, ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Política, ni hablar. Religión, hay siempre, uno dice, ¿no? En una conversación, yo quiero ser tu amiga, entonces no hablemos ni de religión, ni de política, fútbol, ni qué se diga. Pero yo quiero traer un asunto que hoy, yo creo que, digamos, nos llega a todos, y en algún momento conversábamos fuera de cámara, el tema, por ejemplo, de los refugiados, y es algo que a mí me parece fantástico para ejemplificar el tema de hoy. Yo digo, y vuelvo a un denominador común que yo creo que es muy importante, la empatía. Hoy vemos la salida de gente por guerras, no estoy hablando la salida de gente porque quiere conocer, porque quiere viajar, no, estoy tomando como ejemplo miles y miles de personas dentro de la categoría refugiados. Yo digo, ¿cómo sufren esas personas ya al tener que salir, que huir de una realidad? Entonces, ¿cómo se los está recibiendo? Yo he leído casos, hay reportajes, innumerables reportajes de historias tremendas de gente que es rechazada, está la xenofobia, está el racismo, está, ¿por qué? Porque pareciera que yo veo a una persona de otra cultura y ya la rechazo, automáticamente yo la rechazo. Es algo lamentable, pero parece que es algo que está dentro de nosotros. Ah, no, él viene, ¿qué es lo que se dice? No, nos va a quitar trabajo, o ¿por qué no se queda en su país? O ¿por qué? ¿Qué difícil es ponerse en el lugar del otro? Si yo pasaría por una situación similar, si a mí me tocaría salir de mi país por una situación de violencia, o por algo lejano a mi voluntad, ¿cómo me gustaría ser recibida en una tierra extranjera? ¿Cómo me gustaría que me tratasen? ¿Qué difícil, y es algo que vuelvo a poner en discusión, qué difícil en los días de hoy es ponerse en el lugar del otro? La empatía. Deixa eu juntar a sua fala com a fala dele. Me parece que há uma aparente contradição entre aquilo que a gente pensa que seja um processo de globalização e a empatia que a Carola está colocando aqui, que faz todo sentido, principalmente no contexto religioso nosso, em que nós acreditamos que isso é um traço da imagem e semelhança. Aquilo que está globalizado, pastor, me parece que é um processo de consumo muito ligado à imagem, referido à felicidade. É verdade. Mas as condições de viver, de existir nesse planeta e de você buscar a sua sobrevivência definitivamente não são globais. Ao contrário disso, elas são extremamente exclusivas. Extremamente exclusivas. Haja vista que, esses dias eu peguei um dado de que 1% da população mundial, dado da Oxfam, Londres, 1% da população mundial retém a riqueza do que aproximadamente 53% da população mundial produz. Então, olha só que coisa curiosa. E em que medida o cristão, nesse ambiente, em que é necessária essa empatia e também algum nível de criticidade em relação ao que está acontecendo no mundo, nós podemos fazer a diferença dentro desse processo. Porque eu acredito, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente só consegue falar de empatia e falar de tolerância quando a gente reconhece as diferenças. E me parece que há um processo cadencial, inclusive nos ambientes religiosos, de não reconhecimento das diferenças. Ou seja, no Brasil, por exemplo, eu vou falar do meu terreno aqui. Nós não somos iguais. De fato, não somos. O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos regiões diferentes. Nós temos praticamente idiomas diferentes. Se você pega um cara de Recife falando, um cara de São Paulo, um cara do Rio Grande do Sul, eles estão falando muito diferente. Então, será que o processo de melhoria, pelo menos de melhoria, das relações humanas, no que tangem as diferenças? Não passa necessariamente pelo reconhecimento, em primeiro lugar, dessas diferenças? Excelente, excelente. Agora, é interessante o que Carola e o que Felipe estão falando. Mire, você tem tocado um tema, Carola, que é muito sensível e é um fenômeno atual. Discriminação. A discriminação... Sabe o que, pastor? Perdão que me interrompe. Mas a discriminação é um tema que requere um bom tempo e não temos mais tempo em este bloco. É todo um bloco. Vamos falar no próximo bloco sobre isso. Se não se me ofenden, quênse aí conectados. Nós vamos a uma breve pausa, mas antes vamos a ouvir boa música. Temos a Felipe com nós. Queremos aprovechar. Pastor, não se esquece. Não, não, não. Está aí. Está aí. Está aí. E você? E você fica com nós. Vamos a desfrutar agora boa música aqui com Felipe e depois volvemos com esse tema bem interessante que compartilhamos no Conexão de hoje. Veja bem, tudo vai dar certo É só acreditar em quem conhece o fim de perto Para discernir cores vibrantes E enxergar o que não via antes Veja bem, o sol é tão distante Mas posso ver a cor que dele vem No vermelho do horizonte E discernir a eternidade A me envolver no fim de tarde E sentir-me parte do universo E viver além de pobres versos Ver no mistério paralelo A eternidade começando daqui Dentro de mim Dentro de mim Veja bem, nada faz sentido Veja bem, nada faz sentido Se todas as respostas que encontrei Revelaram os motivos Onde há razão Tudo é concreto E sentir-me parte do universo E sentir-me parte do universo E viver além de pobres versos Ver no mistério paralelo Da eternidade começando daqui Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim E sentir-me parte do universo E sentir-me parte do universo Sentir-me parte do universo E viver além de pobres versos E viver além de pobres versos Ver no mistério paralelo E sentir-me parte do universo Da eternidade começando daqui Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim E sentir-me parte do universo Como é que opinabas Como hacer para estas diferencias Cuál es la clave Para poder convivir Con estas diferencias Valia redundancia Y esto fue lo que tú nos respondiste Cada vez estamos más interconectados Y por esto También se hace cada vez más posible El contacto con personas De contextos muy diferentes al nuestro ¿Es posible convivir en armonía Con personas de procedencia Y posturas completamente diferentes U opuestas a la tuya? ¿Cuál es la clave? Dei y griega nos dice Sí se puede Y la clave es el respeto mutuo Fundamental Frank A nos dice Tolerancia, respeto, profesionalismo, empatía Aprender a estar de acuerdo En que no están de acuerdo Ja ja Muy cierto Frank Lori B nos dice Sí es posible La clave es la aceptación Sin pretender que tus ideas sean las únicas Y no discutir por algo Si te das cuenta Que la otra persona es tóxica Ja ja Toda moneda tiene sus dos lados ¿No? Melissa R nos dice Sí es posible Teniendo la mente abierta Desarrollando el respeto La madurez Y entendiendo que nuestros conceptos Están basados en nuestras experiencias de vida A veces desconocemos las realidades de los demás Y en ellas encontraríamos muchas respuestas La empatía también es clave No es fácil Pero tampoco imposible Con ayuda de Dios podemos lograrlo Gran verdad Melissa César B nos dice Claro que se puede Tolerancia y tener los pies sobre la tierra Pies y rodillas ¿No César? Tamara R nos dice Calla y agradece ¿Será Tamara? Fernando O dice Tratar a la persona con naturalidad Ya es un buen comienzo En lo que depende de nosotros Mantener la paz Pero si la persona quiere discutir Y nos falta el respeto Encontrar la forma educada de resolverlo Si aún así no es posible Alejarse y dejar que Dios Y la vida le enseñen la verdad Es de sabio saber escoger nuestras batallas ¿No Fernando? Susana L nos dice Aprender a convivir con las diferencias de opiniones Es fundamental Personal e incluso profesionalmente No podemos pretender que todo el mundo Piensa igual que nosotros Es irreal La clave para mí es humildad y empatía Sin eso vives en una burbuja imposible de atravesar Y el perjudicado finalmente eres tú Importantísimo tu aporte Susana Gracias a todos por sus comentarios Y recuerden seguirnos y seguir conectados por las redes sociales Interesante como vemos que varios allí Tienen fe todavía en que es posible convivir Y yo creo que también es posible convivir con las diferencias Siempre y cuando sepamos justamente estos principios claves Estas formas Sepamos como decíamos en el bloque anterior Reconocer las diferencias Sepamos respetar Sepamos tener empatía Y en el bloque anterior quedó ahí un tema pendiente ¿No es cierto Pastor? Estábamos hablando un poco de la discriminación Que es una de las grandes formas en las que esta falta de reconocer las diferencias De la manera como expresamos ¿Verdad? No es la manera como no aceptamos las diferencias de otra persona Ahora, la discriminación es un tema tan amplio No sé si nos va a dar aquí para poder resumir algunos conceptos claves Hay un estudio que me llamó mucho la atención Donde dice que la discriminación es el resultado de dos cosas Número uno de estereotipos y número dos de prejuicios Si juntamos las dos cosas ¿Cómo resultado da la discriminación? ¿Por qué es importante hablar esto? Justo en temas de diferencias sociales específicamente Primero Vamos a definir qué cosa es un estereotipo Un estereotipo es una creencia compartida Ya sea en grupo familiar o histórico ¿Correcto? Hay cosas que en casa nosotros comentamos Desde niño escuchamos y crecemos ya Con aquella imagen en la cabeza Sobre ciertas personas o ciertos grupos Y nunca se nos ocurrió ni siquiera cuestionarlo tampoco Nunca lo cuestionamos Lo escuchamos, lo aceptamos Por eso es que tú vas a ver A cada niñito o desde niños ¿Verdad? Cuando salimos, vemos a alguien Él ya tiene un concepto en su cabeza Sobre un grupo, sobre ciertas personas Es más, hasta en cierto Son de broma entre nosotros ¿No? Voy a hablar de una particularidad de mi país Hay una diferencia entre el que es de la sierra, costa y selva ¿Por qué? Justamente por ese estereotipo Los de la sierra son así Los de la costa son así Los de la selva son así Cuando hablamos de países Los de Bolivia son así Los peruanos son así Ese estereotipo o esa imagen que tenemos en la cabeza De alguna manera afecta nuestro sentimiento De rechazo, sentimiento negativo Esa expresión de sentimiento negativo hacia el grupo O hacia una persona Se llama ya prejuicio Ahora, ¿Cómo la discriminación afecta nuestras relaciones? Cuando nosotros tenemos ya una imagen marcada Y nunca nos hemos cuestionado, como tú decías ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Por qué lo aprendí? ¿O por qué pienso esto sobre cierto grupo? Yo tengo argumentos Y sabes, últimamente Gran parte de los prejuicios o estereotipos Incluso están basados ni en la historia Ni en libros, en redes sociales Lo que por allí alguien comenta Lo que por allí alguien levanta Lo que se pone de moda O algo se viralizó Entonces ahí empieza la crítica Y yo tomo una postura Sin saber el contexto ni el trasfondo Y empiezo a rechazar a un grupo de personas A rechazar a una persona ¿Basándome en qué? Ahora, algo interesante Joel habla de prejuicios Yo leí una vez una opinión Que me llamó muchísimo la atención De un psicólogo en este tema de los prejuicios Y muchos de nuestros prejuicios Decía él Son el reflejo De ciertos rechazos Hacia aspectos Míos Personales Muy interesante A veces yo no acepto Algo de otra persona Pero en el fondo Es el reflejo De un rechazo interior mío Hacia algún aspecto de mí De mi personalidad De mi vida Interesante Ahora Felipe hablaba de la globalización ¿Será que realmente Realmente Estamos interconectados? Yo creo que la globalización Una opinión muy personal De alguna manera Ha hecho que esas diferencias Se resalten más Ya sea en las relaciones interpersonales O en las redes sociales Como Joel lo menciona Yo creo que se ha resaltado Se ha remarcado de alguna forma Esas diferencias Hay personas que no piensan Ni un segundo En poner su opinión en el Facebook Por ejemplo Justamente guiados por el prejuicio Ah no, pero fulano de tal O pero tal grupo O pero ya expreso Mi actitud discriminatoria No sé ni siquiera De qué se trata Pero ya emito Un prejuicio Y mira que en eso También hay otra cuestión Ya que hablamos Del tema personal Está también la necesidad De pertenecer Es como que parece Que también En esa búsqueda Por una identidad Quiero separar Poner murallas En quien yo soy Y tú no eres De los míos O si eres O yo pertenezco O no pertenezco A tu grupo Y esas distancias Se acentúan Y empezamos a entender A las diferencias Quizás como un ataque En vez de ser Un momento de interacción En el cual incluso Podríamos aprender algo Podríamos cuestionar algo Que nosotros tenemos Y decir Hay otra forma de verlo Y no es mala O es incluso Mejor a la mía Nosotros tenemos miedo De celebrar las diferencias Nosotros tenemos miedo Y es por eso Que yo insisto Que hay una Grande contradición Entre la idea De que El mundo Está globalizado Hay una Grande contradición Entre la idea De que todos Nosotros estamos Conectados Interconectados Cuando Esta Esta velocidad De información Só fez aparecer Cada vez más As nuestras diferencias Sejam ellas Simbólicas O materiais Que son las nuestras Diferencias Económicas Onde hay gente Passando fome Y es engraçado Você estaba hablando De preconceito Prejuicio Para ustedes Prejuicio Ver como A Biblia Tem cosas Interessantes Para ensinar Para nosotros En relación a este aspecto Esto me lembrou Bastante A llegada Do profeta Samuel Para ungir Davi rei Ele primero Pede para chamar Todos os irmãos Todos os irmãos Porque Eles tem cara De rei Eles tem corpo Eles tem porte De rei Eles são experimentados Na guerra Ele vai até a casa De Jessé Só que a fala De Deus Para o profeta É Não atente Para o que você vê Porque você vê O que está do lado de fora Mas Deus olha o coração Ele tem mais um filho Pode chamar Mas esse um filho Você tem mais um Tem E o próprio pai Era preconceituoso Com o filho também Porque não apresentou Davi como filho E chama Davi Para ser rei Esses aspectos simbólicos Que marcam E que geram estereótipos Eles geram muitos Na melhor expressão da palavra Prejuízos Para as pessoas Porque o ponto de partida Para eu me relacionar com você Ele já é negativo Eu já saio no negativo Eu não saio do zero Eu saio do menos cinco E dependendo do tipo de preconceito Do menos dez Do menos quinze Do menos vinte E a gente sempre E aí tem que ter Há uma busca Para poder Eu me igualar Quando na verdade Eu não sou igual Exatamente E é interessante O que ele diz Estava começando a falar português Eu também É interessante O que ele diz Que justamente Não é algo novo Estamos falando De a globalização Acá e tudo Mas na realidade Esas diferenças Existem já Desde tempos da Bíblia Ou incluso Muitos anteriores Incluso a Bíblia Que alguém pode chegar A pensar Ah, mas que sabia A gente Que, bueno De a realidade De a Bíblia Ou incluso, no Os profetas Que escribieron A Bíblia Que foram inspirados Por Deus Para escribir A Bíblia Que sabían Eles De a nossa realidade Quizás Incluso Allí podemos Conseguir Varios consejos Si, incluso En la Bíblia Eu encontro Um caso Muito claro Más allá De o que Estava dizendo Sobre discriminación Quando vas Al libro De Juan Por exemplo Capítulo 1 Versículo 30 O 45 Felipe A Jonathan A Eli Dice Hemos encontrado De quien Moisés Escribió en la ley A Jesús El hijo de José Es decir Estava diciendo Hemos encontrado Al Mesías Y Natanael Le dice De Nazaret Puede salir Algo bueno Él O sea Él ya tiene Un preconcepto Sobre Jesús Y no sobre él Sino de la ciudad De donde él venía Entonces Este asunto Es tan antiguo Que nace en el corazón Desde que entró el pecado Ahora una de las cosas Que estamos aquí Dialogando Cuán difícil es poder Sumar Aprender Celebrar Las diferencias Eso es muy complicado Incluso entre los cristianos O sea Si nosotros miramos En el mundo ya es complicado Dentro de la iglesia Incluso Vamos a hablar De aquellos que dicen Ser seguidores de Cristo Aún allí es complicado Mantener una unidad Entre la diversidad Que existe dentro ¿No? Entonces Si tomamos asuntos bíblicos Vamos a encontrar Que es un tema Ya muy antiguo Ya es un problema Que el ser humano Viene Trae de manera natural Sin embargo Podemos trabajar Podemos integrar Podemos sumar Podemos comprender Yo creo que en el siguiente bloque Podemos hablar Con Felipe Con Felipe aquí Nueva canción ¿No? Nueva canción Te dejamos ahora Con excelente música Y ya seguimos Con más Conexión Seguimos con Conexión Tercer bloque Ahí lo comentábamos Fuera de cámara Se pasa rapidísimo Podríamos tener Dos o tres programas más Para seguir hablando Porque la verdad Muy pero muy interesante El tema que tenemos En el día de hoy Quería hacerte un regalo Aquí de parte De la producción De Conexión La vida de nuevo tiempo El estudio bíblico Las enseñanzas De Jesús Estamos utilizando En el programa De Biblia fácil Todos los sábados A las cinco de la tarde Puedes disfrutar Junto al pastor Joel Flores Que lo tenemos aquí Hoy lo tenemos acá Con nosotros Siempre hablamos de él Ahora nos va a hacer Un resumen Del estudio bíblico Claro Porque es que Lo que tenés que tener Es totalmente gratuito Así que no podés Perderte la oportunidad Va a aparecer ahí En pantalla El whatsapp Las redes sociales Para que te puedas Comunicar y la verdad Que es muy interesante Para todo este estudio bíblico Si aprovechando eso No solamente pueden Tenerlo en formato físico También en DVD Hay un DVD Enseñanzas de Jesús Pueden solicitarlo Al mismo número de whatsapp Excelente En este momento Si le gusta más Exacto El material audiovisual Que es un poquito Más llevadero Tal vez Ahí lo tienen Así que Excelente Ya está hecho El regalo aquí De parte de la producción De Conexión De nuevo tiempo Y seguimos hablando Con esto Que está relacionado Un poco A la libertad Del respeto De las barreras Los límites Hasta donde voy Y una pregunta Tal vez como para Ir ya encaminándonos Al cierre ¿Cómo podemos hacer Para poder respetar Las libertades De los demás También El decir Bueno Aunque pueda estar Equivocado Lo que yo pienso Porque podemos entrar En un camino Más difícil ¿Cómo poder hacer Para respetar La libertad De los demás Pero a la vez Como dijo la Gia También Puede ser enriquecedor Para nosotros Claro Es que tú dijiste Una palabra clave Que me ganaste Porque yo la iba a mencionar Hablamos de tolerancia De empatía Respeto Fundamental Yo tengo como ser humano Ante cualquier cosa Y por encima Y aún Para quienes nos Decimos cristianos El respeto A que tú piensas Diferente que yo El respeto A que tú Tienes creencias Distintas Pero te respeto Como ser humano Y yo En el transcurso Del programa Pensaba Y digo ¿Cómo es mi actitud? ¿Qué puedo hacer yo? Obviamente siempre Para un cambio Yo creo que lo importante Y lo fundamental Es primero verme A mí Y qué estoy O qué podría hacer Carola ¿Cómo es tu actitud Frente a esas diferencias? ¿O qué tendrías que hacer? Yo tengo que evaluarme Y decir ¿Será Como cristiana Tengo principios Dios no hace Acepción de personas ¿Por qué tengo que hacerlas yo? Como un ser humano mortal Respeto Y yo creo que Eso es fundamental Piensas diferente que yo Tienes sentimientos distintos Eres de otro lugar Pero como ser humano Tengo que aprender A respetarte Y yo creo que por ahí comienza Por lo menos El cambio Tengo que comenzarlo Por mí mismo ¿No? Interesante Yo voy a tomar Lo último que dijiste Y voy a continuar con la idea El ser humano Tiene que hacer cambios Urgentes Más el cambio Se dice que Involucra Todo el ser El aspecto cognitivo El aspecto emocional El aspecto espiritual En el aspecto cognitivo Nosotros Tenemos que parar Y pensar ¿Por qué yo tengo Cierto rechazo A A este que es de otra religión A este que es de otro equipo A ese que piensa diferente Yo no puedo obligar A que todos piensen igual que yo Porque Dios nos hizo diferentes Pensamos diferentes Venimos de trasfondos diferentes Más basados en un principio De libertad Que nosotros defendemos incluso ¿Qué libertad? Quien nos da libertad Es Dios Entonces Si Dios no es capaz De quitar nuestra libertad Y Él respeta Nuestras decisiones ¿Quién soy yo Para quitar la libertad De pensamiento De otra persona Y no respetar Las decisiones Las elecciones De otra persona Entonces basado en un principio Divino Para comenzar Número dos No solamente Tiene que ser Cognitivo ¿Verdad? También tiene que ser En el aspecto De sentimiento Y ahí Lo que venía hablando Cuán importante Es que podamos desarrollar Porque eso se desarrolla En la inteligencia emocional Especialmente hablando De inteligencia interpersonal Lo que Carola mencionó Desde un comienzo Empatía Una de las cosas Que la Biblia menciona En Efesios capítulo 4 Cuando habla Sean bondadosos Comprendan Se hablen con respeto La Biblia Hace un énfasis especial En el amor Que tenemos Que debemos tener Los unos con los otros Además Si hablamos En el mundo cristiano Todos los cristianos Seguimos a Jesús Jesús Nos enseñó Amar y respetar Y un versículo clave Que yo quiero dejar allí Para todos nuestros seguidores Que están viendo El programa Juan capítulo 13 Versículo 32 En adelante Dos versículos Más quiero hacer énfasis en uno Dice así En esto conocerán Que ustedes son mis discípulos Fíjate La marca del cristiano No es lo que él cree Sino la manera Como él trata a su prójimo Dice En esto conocerán Que ustedes me siguen Si ustedes se aman Los unos a los otros Amar es respetar Las diferencias Es amar a la otra persona Aun cuando yo no coincida Aun cuando él tome Una decisión diferente Amar es aceptar Las diferencias Y amarlo tal como es En esto conocerán Que sois mis discípulos Imagínense la responsabilidad Que tenemos nosotros De respetar la libertad De respetar las diferencias De amar a la persona Y si vamos a tener Que presentar La verdad A alguien Tiene que ser con amor Porque alguien resumió Lo siguiente La verdad Sin amor Es crueldad ¿Verdad? Ahora El amor sin verdad Es hipocresía Si yo Por no ofenderte Porque probablemente Pienso diferente No te voy a decir Una verdad Yo soy hipócrita Pero si yo te voy a decir Una verdad Sin amor Yo soy cruel Y ese equilibrio Nos enseña Jesús Incluso cuando Tenía que corregir Y a los fariseos Dice que Incluso había lágrimas Cada vez que él hablaba Di la verdad Con amor Acepta las diferencias Sé respetuoso Y sé empático Y hablando de Jesús Justamente Bueno Al principio Los invitábamos A este regalo En realidad Que es Seguir el estudio bíblico Enseñanzas de Jesús Hablamos de Jesús Como un ejemplo Él estaba inmerso En un contexto Que no era El mundo globalizado De nosotros hoy Pero era un mundo Que luchaba Con muchos de los problemas En su esencia Similares a los nuestros Incluso Como decíamos El desprecio El prejuicio Las diferencias ¿Cuál era la actitud De Jesús? Si tenemos que recalcar Bueno ya dijimos bastante Pero de forma práctica Aspectos prácticos Que podamos ver En el comportamiento De Jesús Que podemos aplicar También en nuestra vida A la hora Porque en realidad Para muchos Es ir incluso En contra de aquello Que vivimos toda la vida O sea si vivimos Como decíamos En un hogar En que siempre Se nos fue dicho Esto No sé Los que son De este otro Partido político Son así 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 Por decir alguna cosa ¿Cómo yo revierto eso? O no lo revierto Pero por lo menos Trato de una persona Que crea eso Como un igual O sea ¿Cómo hacemos Ese ejercicio práctico? Mira Hablando en la práctica Religión tiene que ver Con relación Primero Relación con Dios Y relación con mis semejantes Cuando a Jesús le preguntaron ¿Cuál es el mandamiento El mayor De todos? Jesús resumió la ley En dos Amarás a Dios Y amarás al prójimo Y se acabó el asunto Y eso Él lo vivió No es que A ver No es que Él Dijo que lo hagan Él lo hizo Y nos dio Varios ejemplos En la Biblia Podemos encontrar Personas que rechazaban A Jesús Vemos por ejemplo Al propio Natanael Diciendo ¿Qué eres tú? De Nazaret Puede salir algo bueno Y a mí me encanta La actitud de Andrés Y la actitud de Jesús Aquel que le invitaba Cuando escuchó Un prejuicio Que ya tenía el otro No le discutió Le dijo solamente Ven y ve En otras palabras Conoce de cerca Acércate Y cuando vio a Jesús Jesús no le recriminó Porque le dijo Ah con que tú me decías No No le confrontó Simplemente Le dice Yo sé que tú eres sincero Y el otro se asombró Imagínate La reacción de Cristo Ante alguien Que ya tenía Un prejuicio Contra él Como Jesús Responde ante un prejuicio Lo hace con amor Y es más El conocimiento Que tenía De Jesús Sobre Natanael Hizo que las puertas Cerradas Que había en el corazón De Natanael Se abrieran Yo con esto Quiero resumir En lo siguiente Nosotros como cristianos Estamos llamados A crear puentes Y no a levantar muros Ese es nuestro llamado Jesús creaba puentes Con todos Incluso con aquellos Que lo rechazaban No levantaba muros Ante los muros Levantados Jesús los quebraba Y hay una sola manera De crear los muros El amor Por eso es que La marca del cristiano Es el amor Y aquel que sigue a Jesús Tiene que amar Por eso Es imposible decir Yo amo a Jesús Yo sigo a Jesús Y no amo Aquel refrán O aquel dicho Que dice Tal palo Tal astilla Tiene que aplicarse aquí ¿A quién sigues? A Dios Dios es amor Hijo de quién eres De Dios Dios es amor Demuéstrame entonces Quién es tu padre Chanina Un poquito ya cerrando Y contestando a tu pregunta De una forma práctica Yo creo que nosotros Que decimos Bueno amamos a Dios Somos cristianos Pero tenemos esa naturaleza Muy humana Muy naturaleza Que nos lleva muchas veces Que nos gana Y nos sobrepasa Si yo soy una persona prejuiciosa Yo tengo que ser lo suficientemente honesta E ir a Jesús Y pedirle que obre en mí ¿No? Yo creo que Esa es otra de las actitudes Como decía ¿Qué puedo hacer yo Para dar un paso más? Reconocer primero Si me sobrepasa Esa actitud De prejuicio No soy una persona tolerante Exploto muy rápido Veo a alguien Ya con antipatía Porque no soporto Que piense diferente A mí Señor ayúdame Reconocer a Dios Y decirle Señor No puedo Me sobrepasa Este sentimiento Este prejuicio Esta actitud Ayúdame Y yo creo que Ese es el espacio Y el primer paso Para si algo Me sobrepasa Decir No tengo fuerzas Humanamente no puedo Señor ayúdame Ahora hay comportamientos Que los llevamos Internalizados De tal forma Que hasta incluso Eso de vernos A nosotros mismos Como siendo prejuiciosos Es una tarea difícil Es como Es obvio Que es así O esto es mi grupo Así es como Tiene que ser Yo pertenezco a esto Por ser de De este determinado país Necesito tener esta actitud Hacia las personas De este otro país Porque allá en la historia Pasó determinada cosa O no sé Solo dando algún ejemplo Como para atraerlo Más a la realidad ¿Cómo hacer? Y ya nos vamos acercando Al final Pero ¿Cómo hacer para Primero que nada Mirar hacia nosotros mismos Y ver en qué lugares Podemos estar Hasta el momento Fallando Sin darnos cuenta Y decir No Este camino está mal Tengo que tomar Una nueva actitud Ante esto Aunque Todo el mundo Que está a mi alrededor Siga haciendo lo mismo Todo el mundo Que está a mi alrededor Me dé palmaditas En la espalda Por lo que estoy diciendo O que incluso Puedan hasta considerar Que lo que yo estoy haciendo Es de locos Al aceptar algo Que hasta el momento Era contrario a mí Dejame hacer una observación Rapidamente Yo creo que nos esquecemos Mucho también Yo dije De la celebración De las diferencias Que es una cosa Que llama mucha atención Para poder conseguir Pasar por encima De los preconceitos Cuando nos reconhecemos Que de hecho Somos todos diferentes Y nos vamos a tener Que conviven con eso Entonces Fica más fácil Pasar por encima De eso Pasar en una buena Pero al mismo tiempo Aquilo que humaniza A gente Na celebração Das diferencias Es el reconocimiento De que lo que nos identifica Es mayor Que las diferencias Y ahí El cristianismo Tiene una licción Bua para dar Que fue lo que El pastor Faló Y yo Tentando humanizar Un poco Trazer un poco Una cara Un poco más humanística Para lo que llamamos De cristianismo Que para nosotros Está para além Del humanismo histórico Es que Cara Yo preciso olhar Para quien Es diferente de mí Y no me esquecer Que el día que Que el sepultar Una persona que el ama El va a abrir Un buraco dentro de él Igual va a abrir en mí Né Sabe Que el día que El día que el hijo De él Passar en un vestibular Y el Y el El hijo De él conseguir Un buen empleo Que el va a dar una Festa y va a celebrar Como yo voy a celebrar Cuando mi hijo Conquistar algo Né Que Si a mi Si a mi Si a mi Si yo no Tive comida En mi mesa Si el pán Faltar para mí O si yo perder El mi empleo A ansiedad Que va a generar En mí Y el desespero Que va a generar De no dar dignidad A mi familia Es tan grande Quanto va a dar para él Entonces existen Algunos aspectos Que están En la estructura De las relações Humanas Que ultrapassan Las cosas Que nos diferencian Y yo creo Que esa empatía Es importante Yo quiero cerrar Bueno yo sé Que hay más opiniones Y todo Pero mi parte Por lo menos Vamos a cerrar Después no habla más Cerró su parte Y no Entonces ya tengo Solo 50 segundos Miren bien Jesús cuando nos enseñó A orar La primera cosa Que nos enseñó A decir es Padre nuestro La primera cosa ¿Por qué? Miren Si nosotros Llamamos padre Tenemos que reconocer Que todos somos hermanos Así de simple Más allá de las diferencias Que podamos tener Yo ni siquiera puedo decir Padre A Dios Cuando yo lo veo A mi prójimo Como mi enemigo ¿Cómo le digo padre Si él también Es creación de Dios? Entonces más allá De las diferencias Que puedan hoy existir Recuerda una cosa Todos tenemos un padre Todos somos criaturas Hechas por Dios Y si eres cristiano Un día todos vamos A compartir El mismo cielo No hay fronteras No hay razas No hay color No hay diferencias No hay historia Que nos divida Y si queremos vivir En hermandad Por la eternidad Tenemos que aprenderlo Aquí en la tierra Una de las cosas Que se hablaron aquí Es interesante Cuán importante reconocer Sabes Todos somos prejuiciosos Todos venimos Ya a este mundo Con aquella naturaleza De rechazo Ante ciertas cosas Opiniones O personas Y tenemos que analizar Y pedir que Dios Pueda ayudarnos Y que Dios Pueda obrar En el corazón Para que al final Podamos ser transformados En el cielo Podamos vivir Eternamente Todos como hermanos Pero aprendamos Aquí en la tierra No digas adiós padre Si no has aprendido A ver a tu prójimo Como un hermano Perfecto Excelente El mensaje final Que teníamos Y nos quedamos sin tiempo Que fue el programa Así que muchísimas gracias Por haber estado con nosotros La verdad La pasamos bárbaro Pudimos intercambiar ideas La verdad Muy geniales Y bueno Los dejamos pensando Dejamos ahí Para que puedan seguir pensando Pidiendo la ayuda a Dios Con esto que es tan difícil En nuestro prójimo Así que Tenemos en el próximo programa ¿Está bien? Nos estamos viendo Quédate conectado En todas las redes sociales Y ahora buena música Con Felipe Valente Y los esperamos Hasta la próxima Chau chau Travando Onde olhou meus olhos E disse sem pudor Não há prazer algum Em te amar Transpassou O meu peito Me dividiu Em dois Devolvendo O anel Que um dia dei Tomou O que era Nosso Deu As costas Devagar Levou Levou As roupas Mas ficou Teu cheiro No quarto No armário Na sala De jantar No lençol Da cama Facilmente me deixou Mas como Te deixar Mas como te deixar Sela Teu cavalo Pra correr Ninguém pode Te prender Ninguém pode Te prender Aqui Corra Corra Tanto Quanto puder Não há como Se esconder Não há como Se esconder Do meu Amor Corra 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 Tomou o que era nosso, deu as costas devagar Levou as roupas, mas ficou teu cheiro No quarto, no armário, na sala de jantar No lençol da cama Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr Ninguém pode te prender Ninguém pode te prender aqui Corra tanto o quanto puder Não há como se esconder Não há como se esconder do meu amor Volta a hora que você quiser O anel ainda é seu E o armário ainda está vazio Alugar a mesa pra você Como posso me esconder Ou me esquecer do amor Que me feriu Que me feriu Que me feriu Ou me esquecer do amor Ou me esquecer do amor Ou me esquecer do amor Eu não me esquecer do amor